¿A quién preferirías que fuera el gobernador para el periodo 2022-2028? Y por último, si el día de hoy fueran las elecciones para elegir el gobernador de Quintana Roo, ¿por cuál de los siguientes partidos políticos votaría usted? Preguntas que incluyeron los nombres de Nibardo Mena Villanueva, Eduardo Martínez Arcila, Mayuli Martínez Simón, José Luis Pech Vargas, Maribel Villegas Canché y Mara Lezama Espinosa. Como muchos se lo habrán imaginado, Mara Lezama, la actual alcaldesa de Benito Juárez, se le ha destacado en cada una de las preguntas que se realizaron en este sondeo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Elegirían a Mara Lezama como su gobernadora? ¿Ustedes qué opinan? 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 ¿Ustedes qué opinan